La Estatal Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua aprobó este jueves 5 de noviembre los estudios del impacto ambiental y social del proyecto de esta vía acuática a la concesionaria china HKND Group, con lo que ésta podrá avanzar en el inicio de los trabajos de construcción. Estamos autorizando a HKND para que inicie los procesos ya de diseño estructurales de construcción, dijo el presidente de la comisión, Manuel Coronel Cautz. Durante el acto de entrega de la resolución estatal difundido por medios oficialistas. La resolución a favor de la construcción del canal se extendió porque HKND se comprometió a cumplir con 48 requerimientos ambientales, sociales y económicos, incluyendo otros estudios con alto rigor científico, dijo el portavoz de la comisión, Telemaco Talavera.